Ser padres es una de las tareas más significativas e importantes en la vida del ser humano. Sin embargo, en algunos casos, esos pequeños angelitos se transforman en hijos rebeldes. ¿Qué hacer cuando los hijos desconocen la autoridad y están fuera de control? ¿Será acaso el castigo una manera de poner orden en el hogar esa noche? Desde el conocimiento científico de la psicología, vamos a explicar el porqué de los hijos rebeldes. Desde los estudios de Fernando Leiva en Lima, para todo el mundo, esto es Noche de Psicoterapia. ¡Bienvenidos! Noche de Psicoterapia Se enamoró de nuestras almas Muy buenas noches, mis queridos amigos. Muchas gracias por estarme acompañando. Una entrega más, un programa más de Noche de Psicoterapia. Hoy un tema importante, un tema interesante que realmente va a sorprender mucho porque vamos a hablar acerca de los hijos rebeldes y exactamente vamos a diferenciar lo que sería la rebeldía de un trastorno que por ahí les voy a mencionar, también acerca de aquella persona que no ha sido civilizada. Entonces, hoy vamos a tratar de investigar un poquito juntos acerca de los hijos rebeldes. Entonces, en algún momento tú has sido hijo, de repente tienes hijos o tal vez por ahí tienes algún familiar que está teniendo problemas con sus hijos. Entonces, rebelde, ¿de dónde proviene? Ese término rebelde proviene del vocablo en latín rebelis. Ya sabemos que re significa volver a. Sin embargo, bellum, de rebelde, se traduce como guerra. Entonces, rebelde significaría volver a hacer la guerra. Rebeldía es volverse en contra de la autoridad, pero en posición de guerra. Entonces, ¿quién es un hijo rebelde? Un hijo rebelde es aquel que vuelve a hacer una guerra. Recordemos lo siguiente, ¿no? En la niñez, el niño es egocéntrico y ¿qué hacen los niños? Rabietas. ¿Qué hacen los hijos rebeldes? Hacen la segunda rabieta, que sería algo así como una rebeldía. Pero, ¿qué pasa cuando el hijo se revela? Para esto vamos a tejer algo así como una línea de tiempo en la historia de esta persona rebelde. El niño, altamente egocéntrico, conoce, llega a conocer la autoridad del civilizador y las normas que éste coloca en el hogar. De esta manera, el civilizador, que son los padres, o puede ser uno solo de ellos, le enseña al niño a relacionarse con los demás de sujeto a sujeto. Así se inicia todo. El niño viene totalmente egocéntrico, encapsulado en ese egocentrismo donde dice soy el único sujeto y los demás me tienen que servir. Miren, pero aparece el civilizador, que son los padres, con la norma y le enseñan al niño a relacionarse. Los civilizan. Pero, ¿qué ocurre más adelante? El hijo vuelve a hacer la guerra luego de haber sido civilizado a medias. Esta segunda guerra que él va a hacer, precisamente, lo remonta a esa etapa egocéntrica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hijo rebelde sigue siendo aún un niño atrapado entre esos dos, seis años de edad. ¿Qué ocurre más adelante? El hijo se declara en rebeldía. ¿Por qué? Porque el civilizador lo hizo dudar. Lo mismo que sucede en los países, lo mismo que sucedió en la historia, en los imperios, lo mismo va a ocurrir en el hogar. El hijo se declara en rebeldía contra el civilizador porque lo hizo dudar de las normas. ¿Cómo así? Porque la autoridad que tenía el civilizador, mamá o papá, tal vez ambos, no era una autoridad consistente, era una autoridad contradictoria, y sobre todo, este civilizador no predicaba con el ejemplo. Esa es una queja frecuente de los jóvenes cuando llegan a consulta. Es que mi papá, mi mamá, me dice que haga algo, pero él no lo hace. Él me dice que duerma temprano, pero él no duerme temprano. Él me dice que no diga algunas palabras, algunas obscenidades, pero él lo dice. Entonces, el hijo está totalmente decepcionado. Como consecuencia, el hijo deja de admirar al civilizador. Ese civilizador que sería mamá y papá, o tal vez uno solo de ellos, lamentablemente no supo guiar, sino que en ocasiones fue tirano, fue ausente, o tal vez fue un padre totalmente permisivo. Pero, al darse cuenta de su error, el civilizador, para enmendar su falta de autoridad, ¿qué hace? Va a intentar negociar con el hijo dándole poder. Por eso, les he dicho muchas veces, no se puede negociar con los hijos. Hay una autoridad en casa, que es el civilizador, son los padres. Tú no puedes negociar con un menor de edad, tú no puedes negociar con una persona que está descubriendo el mundo. Tú puedes negociar con tu esposa, tú puedes negociar con tus socios, pero tú no puedes negociar con un niño. ¿Qué tipo de negociación tú puedes hacer con un niño? Sin embargo, este civilizador que es el padre, que ya se dio cuenta del error gravísimo que cometió, porque el hijo ahora no lo admira, entonces intenta ganarse la voluntad del hijo. Ya no es respeto, sino la voluntad a través de la negociación. Entonces, ¿qué le dice el padre? Pórtate bien que yo te voy a dar tal cosa. Haz caso a tu mamá que yo te doy tal cosa. ¿Qué ocurre más adelante en esa línea de tiempo de este hijo rebelde? Que al haber sido decepcionado al no admirar el hijo al civilizador, ¿qué va a hacer? En ese contacto social que ya tiene en la calle, en el colegio, conoce a otros rebeldes que va a admirar por su forma de vivir. A la vez va a conocer a otros civilizadores y va a observar a sus padres como objetos que limitan sus experiencias. Entonces, este hijo, totalmente decepcionado, descubre que esos civilizadores, al no haber cumplido la autoridad, la norma, lo han abandonado. Porque la norma da la sensación de protección. Nosotros en nuestros países nos sentimos protegidos por las leyes, por las normas. Y cada ley tiene una consecuencia si es que no se cumple. Eso nos da sensación de protección. ¿Qué ocurre en casa? Cuando ese civilizador está ausente, es tirano o es permisivo cuando no cumple con la norma, los hijos se sienten abandonados. Entonces, en un intento, el hijo, por tratar de restablecer el orden en su vida, se revela intentando hacer regresar a sus padres a la posición de objetos. Y esta lucha, esta rebeldía, esta guerra que da el hijo, está llena de estrategias. Porque el hijo ahora está luchando por su libertad y porque quiere conseguir nuevos civilizadores. Esos nuevos civilizadores que el hijo consigue en la calle, es precisamente cuando lo aceptan en una pandilla o cuando se vuelve fanático de algo. Entonces, toda rebeldía es un mal indicador de que algo está sucediendo con la autoridad, con mamá, con papá, y de que él ha encontrado personas que ahora están mirando en la calle y probablemente se vuelve un fanático o forme parte de alguna pandilla. Todo rebelde trata, todo hijo rebelde trata a sus padres y a los demás como objetos. ¿Qué dice el hijo rebelde? Tú debes comprenderme, tú debes darme tal cosa. Sin embargo, ¿qué tan necesaria es la autoridad en la vida de los hijos? Porque un hijo sin autoridad se siente totalmente desprotegido. El niño, cuando llega a este mundo, cuando recién toma conciencia de quienes le rodean, él ni siquiera tiene conciencia de Dios. Vamos a entender esto. El niño no tiene conciencia de que existe un poder superior. Por lo tanto, los únicos dioses, los únicos protectores que tiene el niño son los padres. Por eso se dice que cuando no hay autoridad, cuando no hay norma, cuando el civilizador no existe, ese niño está en estado de abandono porque solamente se abandonan seres indefensos. Y esa rebeldía es una forma de sobrevivir a la ausencia del civilizador y sus normas. Entonces, no es cuestión de que de un momento a otro los hijos se volvieron rebeldes. No, no es cosa del azar, no es cosa del vecino. Es porque hay problemas en casa. Es porque tú como padre, tú como madre, no estás ejecutando la norma. Ahora, para poder educar, para poder tener unos hijos que no sean rebeldes, hay que educarlos. Ojo, los padres educan y los padres civilizan, pero también tienen que hacerse admirar. Eso lo voy a tocar más adelante, porque es importante la educación, la civilización y también la enseñanza. Entonces, vemos aquí que toda la familia, pero también la sociedad, está relacionada a la crianza de estas nuevas personas que llegan al mundo. Y que para evitar esa juventud rebelde, cada uno debe estar cumpliendo el rol que le pertenece. Ahora, es necesaria la experiencia del miedo en los niños, en los hijos, sí. Pero entendamos que miedo no es pánico, miedo no es terror. Miedo es un sensor que se desarrolla naturalmente para adaptarnos y sobrevivir. Y las personas tienen miedo a la norma. Es decir, cuando aparece la norma, el sensor se activa, como un automóvil, que activa su sensor cuando va a golpear con algo, y le dice, cuidado, pórtate bien. Pero, ¿qué ocurre si este hijo no experimenta la norma, no experimenta el miedo? Ese hijo es propenso a meterse en problemas más adelante, porque su sensor del miedo no se ha generado. Entonces, el padre aparece, la figura paterna, ojo, no estoy hablando de hombre y mujer, la figura paterna, aparece con la norma para civilizar, y esa norma en casa va de la mano con el miedo. Si tú no cumples esto, no ves televisión. Si tú no cumples esto, no vas al cine el fin de semana. Entendamos que los castigos no pueden ser maltratos, no pueden ser humillaciones. Ahora, como lo dije anteriormente, sin norma, el hijo experimenta abandono. El hijo se siente totalmente desprotegido. Esto de la norma ha existido desde muchas décadas, muchos siglos. Siempre en los grupos sociales existió la norma. Es más, existía alguien que colocaba la norma y de esta manera el pueblo se sentía protegido. Ahora, vamos a diferenciar a este hijo rebelde que tiene la carencia del cuidador, la carencia de los civilizadores, con aquellos niños y adolescentes que padecen el trastorno negativista desafiante. ¿Cómo así? Se dice que este trastorno negativista desafiante es una de las comorbilidades que tiene el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. ¿Y en qué consiste? Consiste precisamente en que estos chicos tienen una conducta negativista, desafiante, son desobedientes, tienen un comportamiento inadecuado con tendencia a discutir con los demás, la rebeldía hacia la autoridad. Lo vamos a observar. Es más, se puede diagnosticar desde la primaria. Pero por ahí hay algunos investigadores que dicen, incluso antes de que el niño ingrese a la escuela, ya se pueden ver algunos indicadores. Este trastorno negativista desafiante lo vamos a diferenciar, escúchenme bien, de esta rebeldía por falta de cuidado, por falta de normas. Ahora, este trastorno va a afectar, al igual que la rebeldía, las relaciones sociales, académicas y su desempeño. Esos hijos rebeldes y esos niños con este trastorno negativista desafiante van a tener problemas constantes en la familia, con los hermanos, con los amigos, es más, con los profesores, no van a cumplir con sus tareas, con las labores que les dejan. Vamos con algunos criterios para ver si de repente tu hijo tiene pues este trastorno negativista desafiante. Primero debemos entender que es un patrón de conducta negativista donde radica la desobediencia, el enfrentar a los demás. Vamos a enumerarlos, a mencionarlos para que ustedes tomen nota. ¿Cuál sería ese primer criterio para poder diagnosticar? Que esos niños se encolerizan e interrumpen con rabietas, con pataletas constantemente. Tienen una fuerte tendencia a discutir con adultos. Son desafiantes, molestan a otras personas, acusan a los demás de los errores que ellos cometen. Son resentidos, son rencorosos, son vengativos. Esto no tiene nada que ver con una psicosis. Esto es algo que se va a considerar al momento de evaluar. Pero se dice también que este trastorno tiene mayor presencia en los niños que en las niñas. Sin embargo, hay algunos autores que indican lo siguiente. Hay que evaluar bien. ¿Por qué? Porque las niñas tienen una manera diferente de enfrentar a la autoridad y de enfrentarse a los demás. Ese enfrentamiento, esa desobediencia puede ser más sutil. Utiliza más una agresión verbal que física. Entonces también hay que tener mucho cuidado al momento de observar en casos de niñas que probablemente tengan este trastorno negativista desafiante. ¿Qué causas? No hay una causa específica. No hay una causa específica para este trastorno. Se considera que estos chicos no han desarrollado habilidades cognitivas, habilidades afectivas. Pero también un déficit de serotonina hace que ellos se vuelvan así desafiantes, preocupados, irritables. Por ahí hay algunas investigaciones que indican que una gran actividad en la amígdala cerebral puede estar vinculado a este tipo de trastorno. Ahora, ¿qué consecuencias tiene para el hijo, para los padres, incluso para la sociedad, la rebeldía y el trastorno negativista desafiante? Primero, para los hijos, el rechazo de los compañeros o adultos, el rechazo del grupo social, fracasos constantes en la escuela. Sobre todo, hay un riesgo enorme para abandonar los estudios. Tendencia a consumir drogas, alcohol, tabaco, a temprana edad, a iniciarse también a muy temprana edad en actividades sexuales de riesgo. Conflictos en la familia, miren, esto de la rebeldía y este trastorno negativista desafiante va a generar muchos conflictos en la familia. Muchas veces los padres van a terapia porque entre ellos empiezan a culparse, ¿no? Dicen, no, es tu culpa de que nuestro hijo sea así. Y hay una consecuencia que es lamentable, los accidentes constantes a los cuales se someten esos jóvenes. Señores, señores, el hijo en la familia, en el hogar, debe ser educado y debe ser civilizado. Esa es tarea de los padres. Lamentablemente, muchos padres de familia creen que son los profesores quienes tienen que educar y civilizar a sus hijos. Y no es así, señores. El profesor sí, en alguna manera, va a ayudar a civilizar. Pero el hijo debe llegar al colegio ya educado y también civilizado. Si es que faltara algo por ahí, el profesor de buena voluntad va a apoyar. Pero la tarea de la educación y la civilización es de ustedes, los padres. Ahora, la familia, la familia como un grupo social, no es un grupo de personas emparentadas, un grupo de personas que viven en un mismo lugar, que comparten, que comparten algunos lazos, pero también creencias, tendencias, opiniones. Entonces, la familia es un sistema. ¿Cómo así? La familia, señores, si lo mencionamos como si fuera un sistema, el sistema es un conjunto de partes coordinadas y comunicadas entre sí para un buen desempeño, para llegar al objetivo y para que puedas sobrevivir en el tiempo. ¿Sabes por qué hay problemas en el hogar? Porque tu hogar, porque tu familia no es un sistema. Porque tú no te has coordinado con tu pareja, tú no te has comunicado con tu pareja, tú no has comunicado la norma a tus hijos. Entonces, cuando no hay coordinación ni comunicación, no hablamos de sistema, sino hablamos de un conglomerado. ¿Qué es un conglomerado? Un conjunto de objetos, que cada uno va a buscar lo que quiera. Entonces, cada uno en casa va a hacer lo que quiera. Entonces, no tenemos una familia, no tenemos un sistema, tenemos un conglomerado. Las familias, señores, comparten ideales, principios. Las familias tienen una directiva que es mamá y papá. Y cada uno, cada uno de los miembros de la familia está aportando a la familia desde el pequeñito. A su medida debe aportar algo a la familia. Entonces, se dice que los niños tienen que aprender a ayudar en casa. Si ustedes quieren tener una familia, deben tener el concepto de sistema. Sistema conjunto de partes coordinadas y comunicadas entre sí, para un solo propósito. ¿Qué ocurre cuando papá tiene un propósito, mamá tiene otro propósito? No hay sistema, hay un conglomerado. Y los hijos van a hacer lo que les dé la gana. Los hijos van a aprender mucho de los padres. Los padres son sus modelos. Los hijos pueden también aprender a triunfar en la vida, pero también pueden aprender sobre la desesperanza. Padres que practican la derrota constante, enseñan a sus hijos a perder. El hijo, señores, el niño. Y aquí sí, hay que prestar mucha atención. Suena difícil, suena duro, pero es la realidad. Llegamos a este mundo salvajes. El niño es salvaje, viene de selva. Llegamos al mundo sin el conocimiento para relacionarnos con los demás. Entonces, se llega a este mundo de manera salvaje y sin educación. Entonces, el niño tiene que ser educado, civilizado en casa y luego enseñado en el colegio. Luego instruido en algo específico. Pero cuando no se da nada de esto, cuando no hay educación, no hay civilización, lamentablemente las personas se van a comportar como salvajes. Como personas que han vivido fuera de la sociedad y que solamente se manejan por instinto. Miren, tenemos en la historia algunos casos que precisamente van a respaldar estas teorías que dicen que llegamos salvajes y sin educación. El caso de Justin, un niño que fue abandonado cuando era un bebé, fue abandonado por sus padres y lo crió un cuidador de perros. Entonces, los perros estaban en sus jaulas y este hombre metió una jaula a este bebé y lo crió así, lo crió en esa jaula. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Que este niño creció así hasta los seis años de edad en la cual lo encuentran. Entonces, ¿qué ocurre cuando rescatan a este niño? Este niño era un salvaje cuando lo llevaron a este lugar para cuidarlo, al hospital, cuando lo llevaron. Este niño no solamente jugaba con sus heces, sino que también las tiraba a la pared, a las personas que pasaban. Este niño no aprendió a caminar, este niño no sabía hablar, nunca le hablaron. Este niño se crió entre animales y en una jaula. Ahora, cuando pasaron el escáner, ¿qué resultado arrojó el escáner? Que el cerebro de Justin, de este niño de seis años, era similar al de un paciente con Alzheimer. Pero a través de un buen ambiente, a través de la terapia y de una familia que lo adoptó, Justin en el tiempo comenzó a hablar. Caminó y a la edad de ocho años recién pudo ir a una guardería. Quiero que observen lo siguiente. Cuando Justin es rescatado, tenía seis años. La edad es importante para la civilización. Pero, ¿qué ocurre? Hay otro caso. Hay el caso de un niño que fue encontrado en los bosques de Francia. Este niño lo llamaron, pues, Víctor. ¿Qué dicen? Que este niño lo encuentran cuando él tenía diez años de edad. Este niño se alimentaba de los frutos, de los árboles, de algunas cosas que por ahí encontraba. Ya este niño grande, de diez años, es llevado a un lugar para cuidarlo. Pero a pesar de los esfuerzos, a pesar de todo lo que hicieron, tal vez lo mismo que hicieron con Justin, con el otro niño del otro caso, Víctor jamás pudo desarrollar sus facultades. Y la única palabra que él pudo repetir durante su vida fue leche. Nada más. Entonces, si nos damos cuenta, el primer niño, Justin, estaba dentro de la etapa de ser civilizado. ¿Por qué? Porque hasta los ocho años aproximadamente, el niño está dispuesto a imitar. El niño todo va copiando, todo va observando, va imitando a sus padres. Pero después de esa edad aproximadamente, algo así como por los ocho años, el niño ahí empieza a tener un concepto personal, empieza a generar ese concepto personal del mundo. Y es más difícil para que él aprenda cosas diferentes, cosas nuevas. Entonces, miren, este niño, Víctor, diez años solo en el bosque. Quién sabe cuántas cosas habrá vivido. Esa era ya su forma de vivir. Si ustedes tienen hijos pequeños, señores, están a tiempo. Es más, por más que de repente hayan descuidado sus labores, sus responsabilidades como padres, como civilizadores. Vamos a recordar que los hijos que están en casa, que ustedes tienen, no han estado en el bosque abandonados. Así que las posibilidades del cambio existen. Aquí quisiera que presten atención precisamente con esa mención, esta teoría de que llegamos a este mundo de manera salvaje y sin educación. Entonces, sí, salvaje proviene de selva, de silvestre. El salvaje no sabe vivir en la ciudad, no sabe vivir con las normas. Y para que el salvaje pueda vivir en la sociedad, aparece el civilizador. Papá y mamá. ¿Y qué es lo primero que hace? Educar. Primero se educa. ¿Y qué es educar? Desarrollar las facultades intelectuales y morales latentes que hay en el niño a través de ejemplos y ejercicios. ¿Pero para qué? ¿Para qué se va a desarrollar desde tan pequeñitos la moralidad, estas facultades intelectuales? ¿Para qué? Para que este niño desarrolle disciplina, atención, obediencia y respeto. Porque si tú no lo educas, si tú no educas a tu hijo, desde pequeño tu hijo no va a ser disciplinado, tu hijo no va a ser obediente, tu hijo no va a saber prestar atención, no va a saber respetar. ¿Y cómo quieres tú que él aprenda en el colegio? Entonces, educa en casa, educa con el ejemplo. Dile, esto sí, esto no, a través de juegos. Pero, entendamos lo siguiente, que educar es una palabra interesante porque tiene una doble referencia en su etimología, de educere y educare. Educer quiere decir de afuera, extraer, de adentro hacia afuera, sacar algo de la persona. Y educar es criar, guiar. Entonces, la educación en casa tiene que ver con criar a los hijos para que ellos puedan ser disciplinados, puedan prestar atención, puedan obedecer y puedan respetar. En casa, aparte de educar, se va a civilizar. Civilizar proviene, pues, de ciudad, de cíbitas. Entonces, al niño, al civilizarlo, se le enseña a vivir en sociedad, se le enseña a vivir con el prójimo, respetando los derechos de los prójimos, respetando sus responsabilidades, asumiendo las normas y tomando conciencia de que hay consecuencias si es que no se cumplen las normas. Primera parte, el padre recibe al hijo como un salvaje, lo educa y lo civiliza y luego de eso lo envía al colegio, a la escuela. ¿Y qué hace el maestro? El maestro le enseña. ¿Qué es enseñar? Enseñar es señalar, mostrar el conocimiento. Ya el niño fue educado y civilizado, por lo tanto, el niño llega a la escuela preparado para aprender mediante la disciplina, la atención, el respeto y la obediencia. No va a aprender si el niño no es educado ni civilizado. Entonces, un niño que no obedece en el colegio es porque tiene padres que no han cumplido su rol de civilizador. Y estos padres que no han cumplido su rol de civilizador, probablemente tampoco fueron civilizados. ¿Y cómo se llama aquel que no es civilizado salvaje? Entonces, muchas veces escuchamos por ahí, esa familia, parecen unos salvajes, claro, porque no saben convivir con el prójimo. Entendamos lo siguiente. Si tú me estás escuchando en ese momento, si tú eres padre de familia, si tú no pones normas, si tú no estás civilizando a tus hijos, tú estás formando hijos salvajes. Entonces, el ser permisiva, el ser permisivo, el no cumplir con el castigo, enseñarle a tus hijos a hacer trampa. Cuando alguien en la calle, cuando un adulto, cuando un anciano de repente le dice a tu hijo, oiga niño, eso no se hace y tú apareces y le dices, usted no es nadie para gritar a mi hijo. Pero, tú lo estás formando como un salvaje. Si esa persona lo lastimara, si esa persona agrediera a tu hijo, sí, defiéndelo. Pero si esa persona lo está educando, si esa persona lo está civilizando, tienes que darle la oportunidad a esa persona. ¿Por qué? Porque está haciendo tu trabajo. Entonces, señores, tener hijos no es tener salvajes. Tener hijos es asumir una responsabilidad, la responsabilidad de educar y civilizar. ¿Por qué es tan importante esto? Porque lamentablemente, en nuestra sociedad, tenemos salvajes con títulos. En esta sociedad, lamentablemente, tenemos salvajes con poder. Salvajes que están en el Congreso, que están como gobernantes. Por lo tanto, señores, necesitamos para esta sociedad educar, civilizar, enseñar e instruir para que estos jóvenes generen un equilibrio entre la moralidad y el intelecto. Porque si solamente, escúchame bien, les dije, un salvaje con título, un salvaje con poder. Porque si un salvaje llega a tener algún tipo de conocimiento, pero no ha sido civilizado, vamos a observar lo que siempre vemos en la sociedad, gente que aparece dispuesta a utilizar, a engañar, a tomar a los demás como si fueran objetos. Si no queremos más salvajes como autoridades, señores, tenemos que educar y civilizar a nuestros hijos. Es importante, antes de señalar, preguntémonos, ¿qué estamos haciendo en casa? Y si a ti no te civilizaron, y tú dices, bueno, es que yo no tuve unos padres que me civilicen, déjame decirte lo siguiente. Cuando lo inconsciente es ese consciente, ya es una decisión. Es decir, tú decides, ahora que estás consciente, comportarte como un salvaje. Así que, con la psicología, señores, no hay trampas. Las cosas son claras. La casa, el hogar, se tiene que respetar si o si las normas de casa son las normas que colocan mamá y papá. No las van a colocar los hijos. Muchos hogares, lamentablemente, los padres les preguntan, chicos, vamos a hacer una reunión familiar, ¿qué les parece esta norma en casa? No, no me gusta. Hay padres que les preguntan a los hijos, ¿qué quieren comer? Es más, si al hijo no le gusta algún alimento, eso no se come en casa y eso está mal. Hace unas semanas conversaba con una colega y ella me preguntaba, ¿por qué, si los jóvenes de ahora no sufren maltrato como antes, los niños no sufren los castigos de antes, ¿por qué se han vuelto en una generación rebelde? Y yo le dije, hay una fórmula que antiguamente existía, pero que faltó pulir. Y esa fórmula consistía en lo siguiente, castigo sin abandono. ¿Cómo así? ¿Cómo así me dijo? Bueno, lo que ocurre es que nuestros padres aplicaban el castigo de nosotros, pero no nos abandonaban. Si ustedes recuerdan, cuando eran niños, había el castigo, había la sanción, pero no había abandono, ¿saben por qué? Porque antiguamente se respetaba la hora del almuerzo. Es más, había un televisor para todos, todos miraban el mismo televisor, todos escuchaban el mismo programa radial, todos iban al mismo paseo, todos el fin de semana salían juntos. Antiguamente se respetaba el grupo familiar, hoy en día no. Hoy en día cada uno come en su habitación, come a la hora que quiere, entonces son jóvenes que no tienen familia, tampoco tienen castigo. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue el error de esa antigua generación de nuestros padres, de nuestros abuelos, que confundieron castigo con humillación y maltrato? ¿Por qué? Porque el castigo es quitarle algo que le gusta al hijo, negarle algo que le gusta o darle una tarea que no le gusta. El problema que tenemos en la actualidad es que tenemos jóvenes sin castigo, y que han sido abandonados por sus padres y por la sociedad. Es más, padres dentro de casa pero que están ausentes, todo el día en el celular, todo el día en la tablet. Señores, tener hijos es una responsabilidad, pero también tenemos padres que tienen por ahí algunas fijaciones y una de ellas es inconscientemente rebelarse contra sus padres a través de los hijos. ¿Cómo así? Estos padres de los 70, de los 80, que dicen, mi hijo no va a vivir lo que yo viví. Entonces a los hijos le dan todo. Y viene de repente el abuelito, el abuelito le dice, oye, pero no consientas tanto a tu hijo. No, papá, mi hijo no va a vivir lo que yo viví. ¿Qué pasa cuando tú, a través de esa extrema libertad, a través de ser permisivo, invalidas esa jerarquía en casa? Tus hijos no son civilizados. Es más, tus hijos se van a decepcionar de ti y se van a rebelar. Entonces, no es cuestión de que los hijos van a servir para que tú proceses tus traumas. No, los problemas que tú tuviste con tus padres, tú lo tienes que solucionar en terapia. No haciendo una catarsis con tus hijos. No dándole a tus hijos lo que tú no tuviste. Dándole los permisos, ya, ustedes pueden salir. Es más, les voy a comprar los juguetes que ustedes quieran. No, no, señores. En casa tiene que existir la norma. Y si hay problemas que trabajar, se trabaja en consulta. Porque toda ausencia de jerarquía va a generar rebeldía. Haz que tus hijos te admiren. Para que tus hijos te valoren, tú tienes que hacerte admirar. Cuando tus hijos no te valoran, es porque tú no estás haciendo nada por ti. Es porque lo único que estás haciendo es ir a trabajar y punto. Pero no estás invirtiendo en ti, no cuidas tu salud. Es decir, no te alimentas bien, no duermes bien, no haces deporte. Al contrario. De repente, por ahí, todos los fines de semana estás bebiendo, malgastando el dinero. Entonces, ¿quieres que los hijos a ti te vean como un civilizador? Hazte admirar. Mis queridos amigos, ese es mi consultorio, tu consultorio, nuestro consultorio. Ese espacio diseñado para que puedas experimentar esa paz emocional. Pide tu cita y déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología. Con quien te habla, Fernando Leiva, psicólogo. A través del más 519-957-22178 vía WhatsApp. Hazlo de esa manera, inmediatamente te van a responder y puedes agendar tu cita. Recuerda, por favor, agendarte con tiempo. Toma nota, por favor. Hablamos del síndrome del emperador. Entonces, para que se dé el síndrome del emperador, síndrome es un conjunto de síntomas. El niño tiene síntomas de ser el emperador, el que gobierna en casa. Y esto se da porque hay padres permisivos. Cuando hay padres permisivos, viene el síndrome del emperador en los hijos. Y esos hijos emperadores, más adelante, se vuelven hijos maltratadores. Y esto es de cuidado, porque tenemos adolescentes maltratadores, adolescentes que van a agredir, que van a violentar a sus padres. Hay un consejo muy antiguo, un consejo romano muy antiguo, que mencionaba lo siguiente. A los hijos hay que criarlos con un poco de frío y con un poco de hambre. Y es muy sabio este consejo. ¿Por qué? Porque si a los hijos no se les da todo, si no se les da un poquito de frío y un poquito de hambre, los hijos aprenden a valorar el calor del hogar. Y con un poco de hambre, los hijos aprenden a valorar el esfuerzo de los padres y los admiran. Pero cuando tú le das todo a los hijos, los hijos no te admiran y los hijos no sienten el calor del hogar. Para no tener estos hijos emperadores, que más adelante van a ser hijos maltratadores, hay que entender lo siguiente. Los permisos se ganan, no se fían. ¿A qué me refiero? Que de repente viene tu hijo, tu hija y te dice, voy a salir con mis amigos, mamá, puedo ir al cine, y tú le preguntas, ¿y las tareas? Regresando al cine hago las tareas. Si tú le dices, está bien, eso se llama fiar. Y ¿sabes qué ocurre? Cuando tú fías, pierdes. Mira, pregúntaselo al señor de la tienda de la esquina, él pone un aviso. No fío, porque cuando fío, pierdo lo que es mío. Es lo que dice en la tienda de la esquina. ¿Qué pasa cuando tú fías los permisos? Pierdes la autoridad. Entonces, tu hijo tiene que aprender que para ganarse el permiso, él debe haber cumplido con sus responsabilidades y debe haber respetado las normas. No hay permiso fiado. Por más que el hijo llore, grite, haga rabietas, diga que va a salir con los amiguitos, que por ahí hay una niñita, que él quiere hablar, él tiene que aprender a ganarse los permisos. Todo en la vida, señores, es por merecimiento. ¿Saben por qué tenemos tantas autoridades que quieren todo fácil? Porque ellos no han entendido que las cosas son por merecimiento. Por eso tenemos que cambiar la sociedad desde nuestros hogares. ¿Y qué aplicamos en el cambio? La modificación de conducta a través de los reforzadores y castigos. Se va a reforzar lo bueno y se va a castigar lo malo. El reforzador, que sería un premio, incrementa y extiende la conducta en el tiempo. El castigo extingue, aniquila esa conducta. Entonces, si tú quieres que tu hijo no siga haciendo esas cosas, viene el castigo. El castigo no es humillación ni maltrato. Castigo, te quito algo que te gusta, te niego algo que te gusta o te doy una tarea que no te gusta. Pero hay niños, hay jóvenes a quienes solamente se les da el castigo y los padres se olvidan de los premios, de los reforzadores. Y estos hijos en consulta dicen, ¿para qué me voy a portar bien si siempre me están castigando? Nunca valoran lo bueno que yo hago. Eso también es importante. ¿Por qué? Porque hay que reforzar la buena conducta. Miren, de repente era un niño que no traía buenas calificaciones y tal vez te aparece con un 14, con un 15, calificando del 0 al 20, te aparece con un 15. Y tú dices, bueno, yo esperaba un 20. Tú sabes lo que estás haciendo, estás castigando a ese niño, estás despreciando su esfuerzo, por lo tanto estás extinguiendo, eliminando esa conducta de esforzarse. Si tu hijo hizo un cambio, si tu hijo de 0 a 5 te trajo un 14, te trajo un 15, tiene que haber un reforzador, un abrazo, mencionarle a los demás, miren, me siento orgulloso, orgullosa de mi hijo, cómo está mejorando en sus estudios. Y tal vez más adelante, si él va a continuar con esa conducta, con esos logros, tal vez se haga merecedor de un premio, de repente de comprarle algo, que él durante mucho tiempo estuvo esperando. A los hijos hay que hacerles esperar un poquito, no hay que comprarle un automático. Y hay muchos padres que cometen el error de pensar por los hijos. Parece que esos padres le leyeran la mente a los hijos, porque están en la calle y empiezan a comprar cosas que los hijos ni siquiera necesitan. Y aparecen con los chocolates, aparecen con las hamburguesas, aparecen con juguetes y los chicos solamente se acostumbran a recibir y recibir. Tú tienes que esperar que tu hijo te lo pida y que aprenda a ganarse las cosas. Lamentablemente también tenemos hijos incasigables. Eso es un problema actual. ¿Cómo así hijos incasigables? Que tienen tantos recursos, tantos recursos, que a los padres se les hace difícil casigarlos. Los padres han entregado tanto que le quitan el celular, tienen la tablet, le quitas la tablet, tiene la laptop, le quitas la laptop, tiene la computadora, tiene el teléfono, tiene infinidad de cosas. Ese es el problema cuando das demasiado. Tienes que dar medido y tienes que dar bajo ese sentido del merecimiento. Y recordar esa frase romana, hay que criarlos con un poco de hambre y con un poco de frío. Ahora, los chicos, a medida que pasa el tiempo, van a ir madurando poco a poco. Este civilizarlos forma parte de ayudarlos a madurar. ¿Y qué hace? Esa civilización reduce el egocentrismo. Entonces, ese egocentrismo reducido ahora se va a convertir en autoestima. Porque la persona que no tiene autoestima es una persona soberbia. Y el soberbio es totalmente egocéntrico. Entonces, si tú quieres un hijo con alta autoestima, tienes que reducir su egocentrismo a través de la norma. Todos llegamos egocéntricos, está bien. Vamos limpiando, vamos despojando el egocentrismo. Con cada norma. Con la educación y la civilización. Lamentablemente, ¿cómo? No se civiliza, no se educa. Tenemos jóvenes narcisistas atrapados en su etapa egocéntrica y que tienen poca tolerancia a la frustración. Hoy en día tenemos jóvenes que están medicados, que toman ansiolíticos, antidepresivos, que tienen ese problema con el tiempo de espera, con el tiempo de respuesta. Jóvenes muy ansiosos. Entonces, todo esto es consecuencia. ¿Consecuencia de qué? De no haber hecho un buen trabajo de padres. Y se ha desatado mundialmente, señores, y eso es lamentable, la cultura del tener. ¿Cuántos comerciales, cuánta publicidad disponible en Internet sobre la cultura del tener? Es un lugar donde se invita a los jóvenes a que ya no estudien en la universidad, sino que estudien algo práctico de tres meses para hacerse millonarios y presumidos. ¿Saben en qué se basa, no? Esta publicidad, que aquella persona que te vende el curso, que te va a durar dos meses, un mes, tres meses, sale recostado en un automóvil de lujo, sale frente a una piscina y miren cómo van engañando a nuestros jóvenes y les van sembrando esta cultura del tener. Entonces, esta nueva generación está buscando tener, pero no lograr. Es decir, la soberbia del tener ha desplazado al orgullo de tener logros. Mira, tú puedes tener porque hiciste trampa, porque heredaste, pero los logros se dan con el esfuerzo. Tú puedes tener una casa porque heredaste, pero no tienes logros. De repente una persona, un campesino, llega a tener una casita humilde en comparación a tu casa, pero esa persona sí tiene logros. Esa persona puede sentirse orgullosa de sus logros. Entonces, hay que enseñarle a los hijos a trabajar, a conseguir las cosas, a lograr, para que se sientan orgullosos de su esfuerzo y no sean unos jóvenes soberbios que estén por ahí presumiendo de lo que tienen y se comporten de vez en cuando como unos salvajes con dinero. Un trabajo importantísimo, sobre todo, observar qué es lo que nuestros hijos consumen a través de las redes sociales. Porque hay mucha gente vendiendo mentiras, mucha gente engañando, mucha gente disfrazándose de millonarios para vender sus cursos, pero que lamentablemente no tienen ni para pagar la renta. Y es así. Entonces, cuando tu hijo te diga, papá, quiero hacer este curso porque quiero ser millonario, vamos a investigar, hijito, quién es esta persona. Esa persona es millonaria, vamos a ver si esta persona tiene deudas por ahí, vamos a ver qué ha hecho, cuáles son sus logros. Entonces, ¿qué podemos hacer con los niños, especialmente con los niños, para educarlos, para civilizarlos, para enseñarles a respetar, obedecer, prestar atención? Sobre todo con los pequeñitos, hay una técnica que se llama economía de fichas. ¿En qué consiste esta economía de fichas, este ahorro de fichas? Ustedes van a elaborar qué cosa, un horario en una hoja, forma horizontal, un horario donde de lunes a domingo, con todas las horas, ustedes van a empezar a colocar un check si él se portó bien, una X si se portó mal. Ahora, si son muy pequeñitos, funcionan muy bien esos stickers de las estrellitas, la carita feliz, la carita triste. Entonces, ¿qué hacen? Lo pegan ahí en la puerta, en la pared bien grande, y que el niño vea sus logros. Y también cuando se equivoca. ¿Y cuál es la emoción del niño? De saber que está acumulando muchas estrellitas, muchas caritas felices, y que al sumar eso, a los 15 días, a la semana, va a depender de las normas de casa, él se va a hacer acreedor de un premio. El premio puede ser una hamburguesa. Pero ahora, imagínate, si tú todos los días a tus hijos le das hamburguesa, pizza, pollo rostizado, ¿qué te queda a ti entonces como premio? Tienes que comprar algo más caro. Entonces, las cosas son por merecimiento. Y los premios, señores, hay que acostumbrar a los chicos que hay premios sencillos, pero que tienen un gran significado. Esta economía de fichas funciona muy bien, así los hijos se acostumbran a qué? A conseguir lo que ellos quieren a través del merecimiento. Ahora, si el niño acumula muchas caritas tristes, muchas X, lamentablemente no hay premio. Más bien, va a haber un castigo que puede ser darle la responsabilidad de limpiar el jardín, de repente de limpiar el lugar donde había la mascota. Ustedes tienen que ver esa parte, pero funciona así. Esto es la economía de fichas. Otro punto importante. En casa hay normas claras y todos la van a cumplir. Todos. O sea, no es que un hijo la cumple y el otro no. Todo el mundo en casa vive bajo la misma norma. Se practican los premios, se practican las sanciones. Los padres tienen que tener palabra. ¿Por qué? ¿Por qué los hijos dejan de creer en los padres? Porque no tienen palabra. ¿Qué le dicen al hijo, no? Todo el día sin televisión. El niño aparece a la hora. Mami, ¿puedo grabarte la televisión? Mami, por favor. Y le pone la carita triste con esos ojitos, ¿no? Porque son tan tiernos. ¿Y qué hace la mamá, el papá? Ya está bien, pero no lo vuelvas a hacer. Con eso tú le estás enseñando a tus hijos que se puede invalidar la norma. La norma se cumple hasta el último segundo. Para que el niño aprenda cuáles son las consecuencias. Que aprenda que hay una norma que cumplir y hay un castigo que se va a cumplir hasta el final si es que él no hace caso. Entonces, señores, los padres que son los civilizadores para hacerse admirar deben tener palabra. Lo que se dice se cumple. Nunca, escúchame bien, nunca ruegues a tu hijo para que asuma sus responsabilidades. Y menos le vas a dar un premio por lo que le toca hacer. Si él limpia su cuarto, es algo que le toca hacer. Eso forma parte de lo que toda persona tiene que hacer en su espacio. Vas a premiar todo aquello que sea extra, todo aquello que te vaya a sorprendir, aquello que vaya a salir de lo común. Pero no puedes estar premiando por algo que, por naturaleza, él tenía que hacer. Al momento de comunicar a tus hijos las normas o dar el castigo, entiende lo siguiente. Olvídate de sermones. Cermonear es una falta de respeto, es un abuso. O sea, tú no puedes invadir a tu hijo para llamarle la atención, tenerlo media hora, torturándolo. Sí, porque yo soy tu padre, porque yo soy tu madre, cuando yo era chiquitito y te estaba advirtiendo. Un momentito. Cuando haces eso, tú no te crees el rol de padre. Y necesitas exagerar para demostrar que tú eres el jefe de casa, que tú eres el padre o la madre de casa. Entonces, menos es más, de forma directa. Esta es la norma y este es el castigo. Si se portó mal, si fue en contra de la norma, hijo, te dije que eso no se hacía, el teléfono. La tablet. Sin discutir, el problema lo tiene él. Tú no tienes por qué gritar. No lo compares. Eso también es malo. Tu hermanito sí se porta bien, tu hermanita sí se porta bien. Eso no se hace. Porque estás dañando la imagen del niño. Le estás enseñando a avergonzarse de quién es. Entonces, prohibido. A partir de ese momento, comparar a tu hijo. Tú tienes que ser civilizador, pero sin compararlo, sin humillarlo. ¿Qué vas a hacer si tu hijo de repente crece y te enfrenta? De un momento a otro se declara en esa rebeldía. Tú te mantienes sereno, te mantienes serena. Tú no tienes por qué levantar la voz. Recuerda, un padre no discute con el hijo, un padre no pelea con el hijo, un padre ejecuta la norma. Un padre es el civilizador que va a criar, va a guiar, pero no es un muchacho de su edad. Por lo tanto, mantente en serenidad porque no es tu problema. El problema lo tiene él porque fue en contra de la norma. No vas a discutir, no vas a pelear. Los padres no hacen eso con los hijos. Ejecutan la ley. No levantes la voz porque tú tienes el control, porque tienes que gritar. Si tú gritas, te muestras frágil. Demuestras que él tiene poder, que él es capaz de sacarte de tu estabilidad emocional. No demuestres miedo. Totalmente sereno, y si es necesario denunciarlo, vas a tener que hacerlo. Lamentablemente, muchos padres que son golpeados por sus hijos no denuncian. Porque se avergüenzan, porque asumen que denunciar a los hijos es asumir que han sido unos malos padres. Pero si tú no haces eso, si tu hijo te golpea y tú no lo denuncias, tu hijo te va a volver a golpear. Tu hijo va a golpear a su pareja. Tu hijo va a golpear a sus hijos. Entonces, si no supiste civilizar a tiempo, lo vas a hacer en ese momento, a través de una autoridad más fuerte, que sería la policía en ese caso. Y ese fondo musical nos hace recordar, amigos, que la distancia no es impedimento para poder comunicarnos y para que puedas acceder a tus sesiones de consejería psicológica. Pide tu cita, no importa en qué parte del mundo te encuentres. Puedes hacer tu sesión a distancia, a través de WhatsApp, Skype, Viber, Telegram, IMO, Messenger, por donde tú quieras, incluso por el mismo celular. Reserva tu cita, a través del WhatsApp, marcando, más 51-9957-22178. Déjate llevar por el conocimiento científico de la psicología. Toma nota, por favor. A manera de conclusión, no hay que decepcionar a los hijos. Se cumplen tanto las sanciones que se indican que se van a ejecutar en algún momento, así como las promesas. Un padre, una madre, que son los civilizadores, deben ganarse la admiración de los hijos, no solamente entregando la norma, no solamente educando, sino también incrementando su propio valor. El padre, que es el civilizador, papá y mamá, debe demostrar al hijo que es capaz de mejorarse cada día, que es capaz de crecer cada día, que es capaz de incrementar su conocimiento, que es capaz de trabajar más, que es capaz de cuidarse más. De esta manera se hace admirar por los hijos y los hijos, escúcheme bien, van a amar a los padres y van a seguir a los padres por el hecho de admirarlos. Se admira aquello que tiene valor. Recordemos que todo civilizador tuvo que haber sido civilizado primero. Solamente entregamos lo que tenemos. Si tú, como padre, como madre, tuviste problemas en tu infancia, es necesario buscar ayuda psicológica, que sea el profesional quien te ayude a sanar esas heridas de la infancia. Hay una segunda oportunidad que es con la terapia. Y ustedes jóvenes, si me están escuchando, este consejo quisiera que lo tomen en cuenta. Yo sé que ustedes quieren hacer muchas cosas y yo sé que ustedes tienen ideas formidables, pero ustedes tienen que estar dispuestos a aprender, aprender conocimientos, porque el conocimiento adquirido lo van a unir a la creatividad que ustedes tienen y con eso van a poder aportar algo nuevo, van a crear algo nuevo. Si ustedes no han sido civilizados, van a ser prepotentes y soberbios. Entiendan algo, jóvenes. Podemos hacer algo mediante algo previo, no de la nada. Si tú quieres aportar al mundo, si tú quieres crear algo, necesitas algo previo. Eso que tus padres y tus maestros te están entregando. Has sido educado en casa, escúchame bien, has sido civilizado en casa, demuéstralo. Demuéstralo actuando como una persona civilizada, porque cuando tú, mi querido joven, te conduces como un salvaje en la calle con tus amigos, con tu pareja, con tu enamorada, con tu novia, tú estás diciendo que tus padres no fueron civilizadores, que tus padres también fueron unos salvajes. Entonces, si tú quieres que la gente tenga un buen concepto de tu familia, demuestra que fuiste educado y civilizado. ¿Qué hacer si todos estos problemas aparecen y escapan de control? Señores, tenemos a los psicólogos, a los profesionales de la salud mental, los únicos indicados para abordar estos temas, que van a utilizar diferentes enfoques, pero todos están basados en el conocimiento científico. Entonces, cuando esto se presente, no duden en tocar la puerta al psicólogo. En cualquier país, en cualquier ciudad, están mis colegas dispuestos a ayudarlos, a asesorarlos y a acompañarlos en este proceso de cuidar y generar salud mental. Mis queridos amigos, muchas gracias por haberme acompañado en este programa, que lo disfruté muchísimo, de verdad, disfruté mucho de los comentarios. Agradecerles por ayudarme a compartir la cultura psicológica. Agradecerles por ser mi inspiración para cada programa que les dedico con tanto cariño. Nos preparamos y nos colocamos, como siempre, en esa posición, así de cosadito, para darnos ese abrazo desde el alma. Un abrazo bien grande, grandísimo, que no se nos olvide. Y ese besote también desde el alma, donde caiga. Y no se lo laven. Nos vemos, mis queridos amigos, la próxima semana. Se me cuidan mucho. Que Dios bendiga, que Dios los cuide hoy y siempre. Hasta la próxima semana. Se les quiere. Chao. En esa noche estrellada Me enamoré de tu mirada Y de tus manos, tan blancas Que se paseaban por mi espalda Nunca miré cara tan linda Que entre susurros me decía Dame un beso, des el alma Que me haga sentir la calma Y aunque pasen muchos años Mi corazón no se hace engaños Como esas horas